Anios de yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Hermanas agarranse la peluca porque el dia de hoy el tema esta fuerte, esta complicado comadres Es todo el pedo que se armo en twitter con un idol ex integrante de un famoso grupo de kpop Hermanas yo estoy tensa porque pense mucho, pense mucho para hacer este video comadres Porque es un tema bastante delicado, es un tema muy complicado Antes de comenzar con el video quiero aclararles que en el video no voy a dar nombres ni de idols ni de usuarios de twitter Ni tampoco nombres de agencias porque hermanas queremos evitar cualquier pedo Como siempre lo repito en cada uno de los videos que ven en este canal cuando uno sube cosas a la internet Y tiene una plataforma a la cual puede llegar a mucha gente hay que tener responsabilidad También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo Si les sale algún anuncio en este video comadres no lo quiten, veanlo completo por favours Hermanas antes de comenzar con toda la chisma quiero aclararles que si me ven que estoy viendo para ya Es porque les voy a leer todo porque la verdad hice un guion porque es mucha informacion y entonces Ajá hermanas para no salirme del tema, para no volverme loca decidí hacerles un guion De todos modos traté de hacerlo lo más parecido a como si fuera un video sin guion Pero la verdad es que este tema les digo es bastante complicado Entonces considero que es mejor tener una base para no salirme rápido del tema Pues hermanas todo inició el día 7 de septiembre dentro de twitter La polémica surgió luego de que una usuaria anónima dentro de esta red social Revelara que durante su visita a un bar dentro de Corea fue victima del acoso y del hostigamiento Por parte de un sujeto que se dice ser una celebridad dentro de Corea Aunque esta persona no reveló nombres ni tampoco hizo acusaciones directas Pero si proporcionó varios detalles que llevaron al público y a los internautas a sacar sus propias conclusiones Acerca de quien podría ser este idol que estaba involucrado en toda esta polémica El relato de este usuario de Twitter comadres inició con una serie de tweets Donde narra la experiencia que vivió cuando un sujeto se le acercó a ella y a su amigo Mientras ellos estaban divirtiéndose en un establecimiento nocturno dentro de Corea Lo que esta persona dijo es que había acudido a ese lugar para divertirse con sus amigos Pero mientras ellos estaban divirtiéndose en este establecimiento Un hombre se le acercó con el fin de hacerle plática e invitarlos a irse con él También dijo que este sujeto empezó a hacer comentarios bastante incómodos y fuera de lugar Hasta el grado de llegar a tener contacto físico con ellos Contacto físico que evidentemente las víctimas no habían permitido ni autorizado Por lo cual se sintieron violentadas Según por lo que narró la víctima dentro de Twitter Este sujeto habría llegado a incomodar a las personas a tal grado Que cuando las víctimas respondieron negativamente a sus insistencias El supuesto idol de K-Pop se enojó Y empezó a hacer comentarios negativos a insultar a todo mundo A insultarlos de que a ellos, a las personas que estaban en la mesa Porque las personas pues habían mostrado negativas a sus insistencias La víctima reveló también a través de Twitter Que había pensado mucho cómo hacer público todo esto Ya que durante los últimos meses había sufrido mucho pensando En este terrible episodio que le tocó vivir Como les dije anteriormente comadres Esta persona no reveló detalles como el nombre del supuesto idol Pero si dijo que este sujeto había pertenecido a un grupo de K-Pop muy famoso Grupo que pertenece a una de las Big 3 de Corea del Sur Y que su nombre inicia con la letra W Inmediatamente comadres los internautas empezaron a ligar cada uno de los detalles que dio la víctima Con un idol ex integrante de un grupo masculino Que abandonó su agrupación durante los últimos meses del año 2019 Y entonces el nombre de este idol empezó a hacer tendencia comadres Y empezó a subir dentro de la red social del pajarito azul Y los internautas pues no dudaron en culparlo Y sacar un juicio propio sobre la culpabilidad de este idol en esta situación Conforme pasó el tiempo comadres El nombre de este idol se convirtió en tendencia mundial Mientras que nombres de otros idols también fueron involucrados en esta polémica Por lo cual los fandoms de los idols que se empezaron a involucrar Dijeron ¡Wow! 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 ¿Qué está pasando aquí? Hermanas no empiecen a involucrar a más idols Si no se tienen las pruebas necesarias Que pudieran ser utilizadas en caso de que la policía inicie una investigación Si no tienen esas pruebas Pues mejor no empiecen a involucrar a otros idols Porque esto puede traer consecuencias negativas Para las agrupaciones a las cuales pertenecen Recordemos que hasta este punto Pues este usuario de Twitter no había dado ninguna prueba fehaciente De lo que estaba diciendo No reveló fotos Tampoco reveló si tenía intenciones de hacer todo esto ya de manera formal Y presentar una denuncia ante la policía de Corea Para que pues todo esto tomara más fuerza Y dejara de ser un rumor Mientras esto pasaba El fandom del grupo al que perteneció a este idol También pidió por favor que no se involucrara a ninguno de los otros integrantes Que aún están dentro de la agrupación Y que tampoco se involucrara en nombre de este grupo Ya que este ex integrante Tenía casi un año de no tener contacto con el resto de los integrantes Y con la agrupación Por lo cual sería algo desventajoso Involucrar al grupo En un tema de un idol Que perteneció a la agrupación Pero actualmente ya no tiene contacto con ellos Pidieron que pues iban a hablar de este idol Que no involucrara en nombre del grupo Porque pues no era justo Por otro lado El tema llegó a oídos de este idol Comadres A oídos del idol que estaba siendo acusado Y que estaba siendo involucrado en todo este pedo Recordemos Que la víctima no acusó Que la víctima no dio nombres Los que empezaron a relacionar el nombre de este idol Pues fue básicamente Los fans del K-Pop Los internautas Que empezaron a concluir Que este era el idol que estaba siendo acusado Entonces este idol A través de su cuenta de Twitter e Instagram Dio un comunicado Donde negó todas estas acusaciones Y dijo que nunca había estado en ese establecimiento Y que tampoco había conocido a ninguna persona Y que mucho menos Había actuado de la forma en la que se le estaba acusando Dijo también que en adelante Tomará acciones legales Para resolver toda esta polémica Y aclarar toda esta situación Le pidió a sus fans no preocuparse Y también les dijo que actualmente está centrado Trabajando en su próximo debut en solitario Terminó este comunicado Bueno, terminó la publicación a través de Twitter Y a través de Instagram Diciéndole a sus fans Que ya había firmado con una nueva agencia Y que esta agencia Era la que se iba a encargar De tomar las acciones legales pertinentes Para aclarar toda esta situación Mientras tanto En Twitter Los internautas siguieron hablando del tema Y acusando al fandom de este idol De encubrirlo Pues supuestamente los internautas El fandom tenía conocimiento De la forma en la que este idol Supuestamente había actuado E incluso acusaron a los fans de este idol De tratar de censurar Y de limpiar los motores de búsqueda Con otros temas Para impedir que se hablara De toda esta situación Hermanas, les digo que todo esto Se puso color dormi Shook Porque todo esto se reveló en la madrugada Hermanas, yo ya estaba casi durmiendo Cuando empecé a leer Y la verdad es que Si, me llegaron muchos mensajes A Instagram Pero no quise responder Porque estaba pensando muy bien Y estaba viendo Como se estaba desarrollando todo esto Porque era evidente Que la agencia O este idol Tenían que salir a dar una declaración De toda esta situación Por otro lado Muchos internautas Expresaron su descontento Con la forma En que algunos fans de K-Pop Pueden caer en el fanatismo Hasta el punto De olvidar que los idols Pues también son personas Comunes y corrientes Que se pueden equivocar Y que no ser idol Es sinónimo De ser una buena persona O de ser perfecto Ustedes se preguntarán Aja comadre Y como fue que los internautas Concluyeron que este era el idol Al que se estaba acusando Pues miren Todo fue Por una serie de rumores Y conclusiones Que los propios fans Han sacado Basándose En teorías Publicaciones Y más rumores Que surgieron Alrededor de toda esta situación Primero Descartaron A otros idols Que pudieran coincidir Con los datos Que dio esta persona A través de Twitter También considerando El tiempo Y actividades De cada uno De los idols Y también basándose En ropa Y fotos Que habían utilizado Estos idols En el rango de fechas En las que supuestamente Sucedió todo esto Porque Supuestamente Esto sucedió Hace tres meses atrás Comadres Otro aspecto Que consideraron Fue la salida Tan abrupta De este idol De su agrupación Y su agencia Y es que El idol Que está siendo Involucrado En todo esto Fue parte De un grupo Muy importante Y muy popular En el extranjero Hasta finales Del año 2019 Cuando de manera Repentina Se anunció Su salida Del grupo Y su agencia En aquel entonces Decidió Y anunció La disolución De su contrato Que tenía con la agencia Por problemas Personales Cosa que es muy rara Dentro de las agencias De K-Pop Porque muy pocas veces Las agencias De K-Pop Deciden terminar Un contrato Por causas Personales Ya que para ellos Pues es una pérdida De dinero Y todo esto Pues hizo suponer A los internautas Que tal vez la agencia En aquel momento Ya tenía conocimiento O se había percatado De ciertas actitudes De este idol Por eso Pues decidieron Si cortar Por lo sano Los internautas También trajeron A esta polémica Las supuestas acusaciones Que surgieron En el pasado En contra de este idol De que supuestamente Había visitado Algunos sitios Para adultos Aunque Todo este tema Sigue siendo un rumor Porque nunca se confirmó Porque no se dio Una publicación O una declaración Por parte del idol Pero todo esto Siguen siendo rumores Más tarde La agencia Que supuestamente Maneja a este idol Dio un comunicado A través de Twitter Que más tarde Fue retirado Donde se anunció Que estaría tomando Medidas legales Les digo Supuestamente Porque también Surgieron rumores De que esta agencia Pues como de que No existe Por otro lado La cuenta anónima Que denunció Toda esta situación Un par de horas Más tarde Después de iniciar Toda la polémica Fue desactivada Al inicio Los internautas Creían que había sido El fandom De este idol Que había logrado Tumbar la cuenta Que había logrado Hacer que la cuenta Fuera desactivada Pero más tarde Se reveló Que la usuaria De esta cuenta Había revelado Que solamente Dejaría la cuenta Activa por una hora Y que supuestamente Había mucha gente Pidiéndole que diera la cara Y que revelara su nombre O que revelara su identidad Y ya que había iniciado Todo este pedo Ya que había iniciado Toda la polémica Y acudiera A la policía Para denunciar De manera formal Este delito A lo que supuestamente Este usuario Respondió Que no daría Conocer su identidad Ya que no cree Que sea necesario Y también Supuestamente Reveló Que ella No era de Corea del Sur Y que no planea Soportar los comentarios De los internautas También Supuestamente Dijo que ella Jamás reveló Un nombre en específico Y que jamás Relacionó A ningún Idol Con todo lo que Estaba diciendo A través de Twitter Y que el involucrar A este idol Fue algo Lo que los internautas Y los fans Del K-Pop Hicieron Sacando sus propias Conclusiones Es decir Es decir Que ella No había señalado A ningún idol Ni que tampoco Había nombrado A ningún idol Y que el hecho De que este idol Hubiera sido involucrado En este tema Era culpa De los internautas Por sacar sus propias Conclusiones Esto Hermanas Causó Mucha controversia Y mucho revuelo Y fue lo que Terminó De dividir La opinión De los internautas Porque aquí Es donde mucha gente Quedó loca Los internautas Empezaron a dividir Sus opiniones Unos diciendo Que todo esto Se trata De un rumor Falso Y para esto Los internautas Se basaron En que la cuenta Había sido creada Hace un par de días Que la cuenta No tiene más Información Y que además Fue desactivada Luego de crear Toda la polémica Y que fue desactivada Por la misma usuario Sumado a esto También Se basaron En que Supuestamente La víctima No tiene intenciones De llevar Esto De llevar El asunto De haber sido Agredida Y violentada A un término De una denuncia A la policía Mientras que Por otro lado Gran parte De los internautas No están de acuerdo Y piensan Que sea O no sea verdad Lo que la víctima Está diciendo Siempre se debería De estar Del lado De la víctima Que estamos Actualmente En un mundo Que cambia Constantemente Y que las denuncias De este tipo No deben de ser Silenciadas Ni tampoco Ignoradas Y hermanas Pues básicamente A manera resumida Eso es lo que Ha estado pasando Eso es lo que sucedió En Twitter Les digo Es un tema Bastante complicado Porque No es la primera vez Que una situación Como esta Inunda el K-Pop Ya recordarán El año pasado Lo que sucedió Durante el mes De febrero Marzo Agosto De toda la sala De chats Y todo lo que Se estuvo revelando A través de Twitter Y a través de los medios De comunicación Solamente que En aquel entonces La situación Era muy diferente Porque si había Una investigación Ojalá toda esta situación Se resuelva Para cualquiera De las dos partes Les digo Creo que Al estar En internet Y al yo hacer videos Debo de mantener Una postura Neutral Debo de mantener Una opinión Objetiva Y tal y como Se los dije Al inicio del video Este video Es informativo Y seguramente Va a haber gente Que estén de acuerdo Y gente que estén Desacuerdo Con lo que yo vaya a decir Y miren Mejor nada más Les informo Que es lo que pasó Si más adelante Este idol O la policía O su agencia Deciden dar una declaración O ya se arma Todo un caso Pues ya estaremos Hablando de esta situación Yo sé que seguramente Muchos de ustedes Se van a enojar Porque no mencionen Nombres Pero Les digo Yo siempre soy Muy precavido Y siempre soy De ¿Saben? Porque no sabemos Que pueda pasar En el futuro Hasta aquí el video Del día de hoy Espero y les haya gustado Yo sé que es un video Diferente A lo que hemos hecho Pero la verdad es que Me costó mucho trabajo Poder intentar grabarlo Yo saliendo Platicándoles Porque me hacía yo Bolas Este video lo estoy grabando Porque muchos de ustedes Me lo pidieron La verdad es que es un tema Que a mi Hermanas Me puso los pelos de punta No tanto por El idol Porque X A mi me da igual Lo del idol Sino más bien Por la forma En la que se desarrolló Y porque este tipo de temas Siempre son muy complicados Para hablarnos Comadres Me ponen muy estresada Y me ponen así Hermanas Tensa Yo tenía bien bonito Planeado mi video Para hablarles De un nuevo drama Que estoy viendo Acerca De los logros de BTS De las Blackpink De mis niñas De generación de niñas Que ya renovaron Sus contratos Con su agencia Yo tenía planeado Mi video De lo más divino Y pues llega esto Comadres Y pues Ajá Pero miren Son gajes del oficio Uno que le va a hacer Eh Esperen el próximo video De chisme coreano Porque va a estar bien bueno Comadres Vamos a hablar acerca De mucha chisme Vamos a hablar De mucha cosa muy bonita Que está pasando Dentro del K-Pop Así que pues nada Espero que Nada No espero nada Hermanos Quede loca Pero pues bueno Nos vemos Recuerden que yo soy Shiro Esto fue chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye